Y justamente en el norte de Gaza, que recién lo nombraba Sebastián Dumont, ocurrió un hecho violento y los dos ejércitos, el terrorista de Hamas y las fuerzas de defensa israelíes se acusan mutuamente de haber violado los términos del acuerdo y de este alto el fuego. Porque, como les decía, el ejército israelí y Hamas se acusan unos a otros de haber violado en el día de hoy la tregua vigente en la franja de Gaza después de un incidente en el norte, justamente, de Gaza, en el que varios soldados israelíes resultaron heridos. Durante la última hora, tres artefactos explosivos fueron detonados junto a las tropas de la Fuerza de Defensa israelí en dos lugares diferentes en el norte de la franja de Gaza, violando el marco de la pausa operativa en uno de los lugares. Los terroristas, dice Israel, también abrieron fuego contra las tropas que respondieron también con fuego. Y varios soldados resultaron levemente heridos en los incidentes. Esto lo informó el portavoz militar israelí. Y bueno, y ahora toda la atención se centra en ese lugar, repito, en el norte de Gaza. ¡Gracias!